Muchas gracias por continuar con nosotros, damos la bienvenida aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al director de teatro de la Universidad de las Artes de Yucatán, Ulises Vargas, para conversar sobre la maestría en dirección de escena y también en las puestas de escenas que nos tienen preparadas. Muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias Fátima, es un gusto estar con ustedes, muchas gracias por este espacio. Al contrario, director, gracias por venir a conversar. Comencemos primero por esta maestría, ¿cómo les va? ¿En qué proceso se encuentran actualmente? Sí, mira, esta es el final de la tercera generación de la maestría en dirección de escena y justo ahora estamos por comenzar un nuevo curso con personas que son de todo el país. Una de las particularidades de nuestra maestría es que es a distancia y nos permite reunir a teatristas pues de toda la república y eso nos entusiasma muchísimo. ¿En esta maestría van en qué generación? Esta que va a comenzar es la cuarta generación. Ya la convocatoria, porque se hace por una convocatoria para que puedan ingresar, ya cerró, ya tienen de alguna forma seleccionado a los alumnos, ¿no? Así es, la convocatoria cerró en el mes de junio, la abrimos normalmente cada dos años, así que para las personas que estén interesadas, estén muy pendientes porque dentro de dos años vamos a estar empezando nuevamente nuestro proceso de selección. En esta cuarta generación, ¿cuántos son los alumnos que lograron ingresar? Estamos esperando que entren 15 personas. 15 personas. Oye, director, y esto es muy interesante porque a raíz precisamente de estas generaciones que han estudiado estas maestrías, es que ustedes también han logrado poner en escena varias obras. Platíquenos sobre eso. Así es. Por ejemplo, para hablar de la generación que está saliendo en este momento, hemos logrado estrenar obras no solamente en Yucatán, sino en diferentes partes de la República, como la Ciudad de México, Tamaulipas y Quintana Roo. En ese momento tenemos tres puestas en escena, dos que van a estrenarse aquí en Mérida y una que está por estrenarse en la Ciudad de México. La que se va a estrenar en la Ciudad de México se llama Hasta Despertar y se va a presentar del 10 al 12 de agosto en el Teatro Varsovia. Es una puesta en escena de José Caballero, que además es uno de los directores de teatro más importantes en nuestro país y quien tuvo la confianza de estudiar su maestría con nosotros. Y para nosotros, pues evidentemente esto es un honor. Y de lo que va a suceder en Mérida es el próximo estreno, justo este sábado 12, se estrena la obra Manuelita Alma de Mis Amores, de la maestra Shail Espadas, quien además ha sido directora de la Universidad de las Artes de Yucatán, también de la dirección de teatro. Y ella actualmente es una de nuestras maestrantes. Y finalmente, el 29 de agosto, se estrena la temporada de Expediente Bartleby del maestro Pablo Herrero. ¿Todos los actores en escena son estudiantes de la maestría? No, de hecho, cada uno de los maestrantes, cada una de las personas que está dirigiendo estas puestas en escena, convoca a su elenco de actrices y actores, que normalmente son profesionales de la escena, con una trayectoria ya bastante probada y larga. Platíquenos un poquito, director, para que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, puedan engancharse en estas puestas en escena. ¿De qué tratan? Sí, Manuelita, alma de mis amores, la verdad es que es una obra que promete muchísimo. Se trata de una puesta en escena basada en una investigación documental de cómo era el Yucatán a finales del siglo XIX y principios del XX. Y esta es una investigación que la directora hace a través del acervo familiar. Ella es descendiente de la familia del antiguo gobernador Eligio Ancona. Y esta es una investigación acerca de cómo era la vida de las mujeres en esa época. El expediente Bartleby es una adaptación de la novela Bartleby, el escribiente, de Herman Melville. Y Hasta despertar es una adaptación de La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Así que todas nuestras puestas en escena son dramaturgias contemporáneas o versiones de obras literarias muy importantes como La vida es sueño o El expediente Bartleby. La entrada, hablemos un poquito de la de aquí de Mérida, que es la que podríamos tener un poco más cercanas. ¿Son gratuitas? ¿Hay que registrarse? ¿Dónde se compran los boletos? Hay una cuota de recuperación y esta ustedes la pueden consultar en nuestras redes sociales, en Facebook, Universidad de las Artes de Yucatán y en Instagram, Unai Yucatán. Los horarios son, para Manuelita Alma de Mis Amores, sábado, domingo y lunes a las 8 de la noche y el martes a las 7 de la noche. Esto en la caja negra de la antigua estación de trenes. Y para el expediente Bartleby, que se estrena el 29 y tendrá funciones el 30, el 31 y el 1 de septiembre, todas las funciones son a las 8 de la noche. Correcto. Director, ¿algo más que desee compartir con nosotros? Pues decirle a tus espectadores que estamos con muchas ganas de recibirles en nuestro espacio. Estamos estrenando una caja negra, que es un espacio único en el sureste y que la verdad estamos seguros que les va a brindar muchas satisfacciones viendo teatro. Es el director de teatro de la Universidad de las Artes de Yucatán, Ulises Vargas. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, gracias a ti. Gracias, bonita mañana. Nosotros vamos a continuar con Humberto porque tiene más información.